Pero doy un paso al costado, porque realmente mi relación con el tesorero no es buena. Esto viene desde el principio, ¿no es cierto? O sea, yo intenté continuamente tratar de ponernos de acuerdo, de hablar un mismo idioma, pero indudablemente que el tesorero pienso de una forma, yo pienso de otra. Yo respeto el pensamiento de él, pero no lo comparto para nada. Y bueno, el presidente tendrá que elegir entre el tesorero o la vicepresidencia mía. Él tiene derecho de tomar la medida que él quiera con su persona en cuanto a su permanencia o no en la comisión directiva. Yo no creo haber cometido ningún acto, digamos, grave como para que yo me tenga que ir. Él quiere quedarse o quiere irse, resorte de él. De todos modos, creo que es un momento de apresuramiento de él. Que debiera reflexionar. Yo creo que ese entrar no necesita a mí y a él. Quería que desearme el tesorero porque yo quería, no le quería cobrar al socio contra Nive, que efectivamente así fue, por entorpecimiento en la tesorería. Entonces yo no puedo trabajar así, es imposible. No lo creyé. Estuve en desacuerdo con no cobrar cinco pesos en el Clásico. Yo pensé que el Clásico lo merecía. El Clásico venía bien, el equipo venía para ganar, el socio lo iba a pagar con gusto. Y habíamos consensuado con el escribano la posibilidad de cobrar, el escribano estaba de acuerdo. Luego, él, conjuntamente con otros miembros de Comisión Directiva, presionaron para que no se cobre. No se cobró, yo no me enojé, no renuncié. Me las aguanté, no se cobró. No pude pagar algunas cosas. De un Clásico, de tamaño y envergadura como el que se vive en Rosario, le quedó a la tesorería 15, 20 mil pesos. No se pudieron pagar algunas cosas. Y bueno, ahora hay que pagar la multa de la AFA. No es fácil la tesorería Rosario Central. Es la historia de la frazada corta. Te tapaba la cabeza, te destapaba los pies. No, tuve problema con el presidente. Realmente el problema mío es con la tesorería, porque hablamos otro idioma.